El Servicio de Rentas Internas pule el proyecto legal para incrementar impuestos a los cigarrillos, celulares y bebidas, sin descartar aumentos en las medicinas a las que elevaría el IVA en un 12%. La industria farmacéutica expresa su preocupación. Para financiar la emergencia en la salud, el gobierno busca recursos. Una de las opciones es subir del 0 al 12% el IVA para las medicinas. Esta medida puede resultar impopular, por eso el Servicio de Rentas Internas estudia cómo aplicar el incremento. Hay dos posibilidades. Al universo de medicamentos o solamente a los que sean de marca. En el un caso la recaudación podría estar en más o menos 80 millones de dólares y en el otro caso se obtendría alrededor de 20 millones de dólares menos. Recursos que serían destinados para abastecer de medicinas a los hospitales públicos. O entrego a los sectores poblacionales de más bajos niveles de ingreso. Obviamente que esto segundo es mejor que lo que actualmente existe. Planteamiento que genera reacciones en la industria farmacéutica. El sector advierte que pese a que la propuesta sí perjudicaría a la población. Ese consumidor que vería afectado su economía familiar es generalmente gente que no accede a los hospitales públicos y que tampoco tiene protección de la seguridad social. La reforma también podría afectar un derecho constitucional. No podemos grabar ni salud ni educación. Si el Estado no está para proveer esos servicios básicos a la población ecuatoriana, de forma universal, no está cumpliendo su labor. Para evitar el pago de tributos en los medicamentos se baraja una tercera alternativa. Aumentar la retención del impuesto a la renta del 1 al 1.5 o al 2%. Que no es un impuesto, es un anticipo que se compensa, se recupera. Al 1.5% se generarían recursos por alrededor de 100 millones de dólares. Cierto que se afecta el flujo de caja de los contribuyentes, pero no habría razón alguna para que esto impacte en la inflación, en el costo de vida, en el costo de la salud. Una vez definidos los nuevos impuestos deberán ser aprobados por la Asamblea Nacional mediante una reforma a la ley de régimen tributario y se espera que entren en vigencia en la primera quincena de marzo. En Quito, María Isabel Kerminiani, Ecuavisa.